El agua y fuego es un duelo por llegar a ti. Háblenme las puertas, quiero estar alerta para cuando diga sí. Silencio que llegó al mar, no puedo nadar sin antes verte como lluvia sobre mi cristal. El baño vive en canal y sobre otros, que entre nosotros no hay tan solo una. Tú eres Dios de pie. Amor. 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 Por tu aliento yo presiento Que es el viento deshojándome Cada paso, un abrazo le dejó sobre tu papel El agua y fuego es un duelo Por llegar aquí Y ábreme las puertas Quiero esta libertad Para cuando digas Sí Silencio que lleva al mar Cuando el náufraga Si antes me quedó lluvia Sobre mi cristal Entra yo mi libertad Y soñaré otra vez Que entre los ojos no hay Tan solo una Pues yo te envío El amor 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 ¡Gracias!